Bien, entonces tenemos acá un personaje que es Nicodemo. Tenemos que tratar de entender quién era Nicodemo y el entorno en el que él estaba, qué tipo de persona era, si era humilde, si era rico, si era de clase media, qué clase de estudios tenía, para poder entender un poco mejor todo el pasaje. Pero dijimos que Nicodemo aparece solamente una vez en un solo evangelio, que es en el Evangelio de Juan. También quiero decirle que es la única vez, o en los evangelios, que se habla del nuevo nacimiento. Un tema muy importante, pero también es un tema muy profundo. Por eso les animo, porque hoy no vamos a profundizar en este tema, a ahondar y a estudiar acerca de este tema, que no quede solamente en el estudio de esta mañana, pero es un tema muy importante. Y la presentación que el Señor Jesús hace acá, del plan de salvación, es impresionante. Es el plan de salvación que tenemos acá, que el Señor hace en todo el capítulo hasta el 21. Y ahí está el versículo, que es uno de los versículos más conocidos del mundo. ¿Cuál es? Juan 36. ¿Quién lo puede decir de memoria, por favor? Bien, y ahí está el plan de salvación, que Dios nos amó y mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. No nos perdamos, ¿verdad? Vamos a avanzar estudiando quién era este Nicodemo. Tres cosas acerca de Nicodemo. En primer lugar, que era un maestro. El Señor mismo lo reconoce en el versículo 10. Dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto en el versículo 10. Pero también era un fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea que era un maestro y también era un fariseo. Pero también Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Un principal entre los judíos, dice el versículo 1. O sea que era maestro, fariseo y ¿qué más? Un miembro del Sanedrín. Ahora vamos a ver qué significa esto. Bien. ¿Alguien que me pueda leer la definición? Acá Iván que lo tengo cerca. Por favor. Bien. Significa maestro, significa instructor. Y Él era un instructor. El mismo Señor Jesús reconoce esto y le dice, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces era un maestro. No era alguien que no tenía conocimiento. Era una persona que estaba instruido. Y además no solo instruido, sino que también enseñaba a otros. ¿Sí? Bien. Fariseo. A ver. Vamos a pedirle acá a... ¿No puede leer? No llega el 9. A ver, dale. Bien. Los fariseos. Escuchamos varias veces acerca de los fariseos y al leer la Biblia nos encontramos con esta palabra varias veces. ¿Sí? Acerca de los fariseos. Pero ¿Quiénes son los fariseos? ¿Sí? La palabra del nombre fariseo significa separados. ¿Sí? Y ellos mismos se creían separados para no contaminarse. Se pensaban que estaban selectos y separados. Y seguían de tal forma la ley que no permitían caer, no se permitían a ellos mismos fallarle a la ley. Era una falta grave. Y estos fariseos estaban instruidos desde muy pequeños. Ya eran separados. Instruidos en la ley. La conocían. ¿Sí? La cumplían a rajatabla. ¿Sí? Así que esos eran los fariseos. O sea que Nicodemo sabía de la ley, ¿sí o no? ¿Sí? La sabía de pe a pa. ¿Sí? Sabía la ley. Pero no solamente sabía la ley, sino por su condición de fariseo, él trataba de seguir cada una de las reglas de la ley. ¿Sí? Hay unas cosas que no eran exclusivamente ley, pero había ordenanzas. O, por ejemplo, el mandato bíblico de guardar el sábado. ¿Cuál es? Guardar el sábado. Pero ellos habían puesto ciertas normas, por ejemplo, como caminar tantas, podés caminar hasta cierta cantidad de kilómetros, podés hacer ciertos trabajos. Ese no era el mandato de Dios. Esas fueron las normas que ellos pusieron. ¿Entiendes? Y él, como fariseo, seguía cada una de esas normas, ¿sí? Desde pequeño. Entonces, entendamos a Nicodemo, ¿cómo era? Era un maestro, pero también era alguien que trataba de seguir las reglas de la ley, todas las instrucciones, al pie de la letra, ¿sí? Tal cual como estaban. Bueno, ese era Nicodemo. Y aparte, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín, propiamente dicho, fue un cuerpo colegiado que ejercía la suprema autoridad en asuntos políticos, religiosos y judiciales en Israel durante la ocupación romana. ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo de 71 personas, ¿sí? Que estaban ahí en el Sanedrín sacerdotes. Por ejemplo, el sumo sacerdote era el número 71, ¿sí? Era miembro del Sanedrín junto con sacerdotes, fariseos y saduceos. Gente pudiente, gente rica, gente también con conocimiento, como dice ahí. Pero ellos ejercían ahí la autoridad política, religiosa y judicial. Si pasaba algún problema, algún lío, ellos estaban para ahí, para juzgar y encauzar. También, a veces, cuando había ciertos cosas donde no había, donde no hay claridad, ellos definían, bueno, es esto entre esto y esto. Ellos marcaban ahí y decían, bueno, no, es esto. Marcaban lo que estaba bien y lo que no estaba mal, si no estaba bien escrito en la palabra de Dios, si no estaba bien aclarado. Eso hacía también el Sanedrín. Ahora, él era miembro de este grupo, tenía la autoridad de poner personas en el calabozo, tenía la autoridad de juzgar a personas. No tenían la autoridad de mandar a matar a una persona, de incriminarlo de tal manera que con pena de muerte. No tenían esa autoridad. Por eso, acuérdense, ellos buscan a los romanos para crucificar al Señor Jesús. Ya lo habían encarcelado, pero para matarlo buscan a los romanos, porque no tenían esa autoridad. Pero sí de encarcelarlos. Entonces, ahora entendemos un poquito más de quién se trata este Nicodemo. Es un maestro, un fariseo y un miembro del Sanedrín. Bien. A ver qué dice. Vamos a leer ahí, quién me puede leer el versículo 2. Le voy a pedir a otro que no sea Miguel o que lo pueda leer. Así compartimos y todos colaboramos. A ver, alguien que me pueda leer que no sea Miguel. Gastón. Gastón Alberto, dale. La prensa, la mente de la gracia, que ahora te acuerda, en este estilo moderno, con cuatro escenarios principales, contribuidos en un previo, con mucha capacidad para tener una persona. Entonces, esta persona, Nicodemo, va a Jesús de noche. ¿No te llama la atención eso? ¿Sí? Acuérdense qué le dice Jesús cuando lo van a buscar al Gesemaní. Dice, cada día estuve con vosotros y no me prendiste. A él estaba a disposición para que vaya a hablar cualquiera. ¿Sí? Y acá Nicodemo va de noche. ¿Qué te hace entender eso? Que quizás no quería que los demás se enteren que él va a ver a Jesús. Quizás algunos, por lo que he leído, decían vergüenza. Otro puede empezar. Y capaz que tiene mayor intimidad y puede hablar más tranquilo con el Señor. ¿Sí? Pero seguramente no había mucho público. No había muchos espectadores. ¿Sí? La historia dice que Juan tenía su casa cerca de Jerusalén y posiblemente hayan tenido este encuentro en la casa de Juan. ¿Sí? Luego él es el que narra y relata esta historia. ¿Sí? Entonces, hace un encuentro con Jesús, pero de noche. Ahora, más adelante vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué él se encuentra de noche? Quizás puede hacer por temor. Quizás puede hacer porque quería tener un tiempo realmente a solas con él. Para estar más tranquilo y preguntarle cosas. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice... Rabí. Rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Reconocía Nicodemo en Jesús el poder de Dios. Reconocía en Jesús el poder de Dios. No pensaba que Jesús era un fabulador, alguien que estaba inventando, algún... Alguien que quería engañar a la gente. No, reconocía que a través de Jesús estaba orando el poder de Dios. Ahora, él va... ¿No les parece de maestro a maestro? Maestro le dice. No reconoce a Dios en Jesús. Reconoce el poder de Dios a través de Jesús, pero no a Dios en Jesús. Y le dice, maestro, sabemos que has venido como maestro, ¿no? De parte de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué señal hay en el capítulo 2? Muy conocida. De Juan. Convierte el agua en vino, ¿sí? Ahí el comienzo de su ministerio. Y así... Y la Biblia habla de que ni aún se alcanzarían los libros para escribir todo lo que el Señor Jesús hizo. Cosas que quizás no están relatadas ahí, pero que ellos podían ver. Dice, nosotros vemos las señales que vos haces. Reconocemos que venís de parte de Dios. Ahora, miren lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús va a cortar lo menos diez ahí, a confrontar directamente con Él. Y le dice... Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús... Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el Señor Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, ves que pareciera que Él no está entendiendo lo que Jesús le dice. Él viene ya con su... Algo armado, ¿sí? Con su estructura, como maestro, como fariseo, como miembro importante de la sociedad en el Sanedrín. Y el Señor Jesús le dice, tenés que nacer otra vez. Y Él parece no entender lo que Él está diciendo. Y le dice, ¿cómo puede una persona nacer otra vez? Y Nicodemo le dice, ¿puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Pareciera que Él no está entendiendo, ¿verdad? Que Él no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Y el Señor le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo venía Nicodemo quizás pensando de que él entraría en el reino de Dios? Porque yo seguí la ley toda mi vida. Soy separado para Dios. Toda mi vida cumplí la ley a rajatabla. Y aparte soy alguien importante en la sociedad. Y aparte no solo cumplo la ley, sino que la enseño a los demás. Y el Señor le dice, bueno, no estás apto para entrar. Y toda esa estructura que Él tiene, ¿sí? Toda esa estructura que Él había armado durante toda su vida, ¿qué hace? Se cae. Se cae. ¿Por qué? Y acá vemos algo muy importante, que es algo importantísimo en el pasaje. Nicodemo estaba confiando en las cosas que Él puede hacer, en las obras. Nicodemo estaba confiando en sus obras. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabés cuál es la palabra ahí? Quizás la mejor traducción en vez de nuevo sería de arriba. Te es necesario nacer de arriba. ¿Y por qué el Señor Jesús le dice que te es necesario nacer de arriba? Porque es un nacimiento que solo te lo puede dar Dios. Cualquiera de nosotros puede, o muchos de nosotros podemos engendrar hijos. Me pasa en este momento. Así que me va a pasar dentro de poco que va a nacer un nuevo niño en la familia. Entonces, pero solo el nacimiento espiritual lo puede dar Dios. No es algo que podamos generar vos y yo, ni una persona. Porque es un nacimiento que solo lo puede generar Dios. Solamente Él, porque es un nacimiento de arriba. Dice, el que no naciere de agua y de espíritu. Acá hay muchos estudiosos que difieren a qué se refiere con nacimiento de agua. Y podríamos decir que el nacimiento de agua se puede referir al nacimiento natural. Los médicos dicen que el ámbito de un bebé es un ámbito acuoso. Podríamos decir que habla acerca del nacimiento natural. Otros dicen que es a través de la palabra. Que tiene una figura el agua con la palabra. Y que el nacimiento es a través de la palabra y después a través del espíritu. Ahora, ¿saben que a mí lo que me llama la atención de este pasaje? Es, ¿qué dice? No, me pasé. ¿Qué dice? Acá. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Cuántos nacimientos hay ahí? Dos. Uno de agua y uno de espíritu. No puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y acá cuántos nacimientos hay? El que no naciere, nacido de carne, carne es. Y el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos nacimientos hay ahí? Dos. ¿Verdad? Uno nacimiento de carne y otro de espíritu. Yo me inclino, es mi postura en base a este, que está hablando acerca del nacimiento físico. ¿Sí? Del nacimiento físico. No hay algo metafórico, hay acerca de que nace por la palabra. Es un nacimiento físico. Porque el primer nacimiento que tenemos que tener es el físico. No podemos nacer espiritualmente si físicamente no estamos. ¿Sí? Entonces, nacemos físicamente, pero luego tenemos que nacer espiritualmente. ¿Qué pasa si no nacemos espiritualmente? No podemos entrar en el reino de los cielos. Ahí lo dice Efesios, ¿no? Que nosotros estamos espiritualmente, ¿qué? Muertos. ¿Sí? Nosotros estamos espiritualmente muertos. No tenemos vida espiritual. Cuando no conocemos al Señor, estamos espiritualmente muertos. Ahora, frente a esto, que nosotros estamos espiritualmente muertos, queremos hacer cosas para darnos vida a nosotros mismos. Y empezamos a hacer buenas obras y venir a la iglesia. ¿Sí? Y hacer lo que hizo Él, ser separado para Dios. Y a dirigir, regirnos en base a la ley. Pero esas cosas, dice el Señor, que no nos alcanzan. ¿Sabes qué? Me suena esto, lo que hizo el Señor, mirá, es esto. ¿Alguien tuvo que usar una muleta alguna vez? Cuando tenés que usar una muleta, por ahí tu pie no podés confiar en tu pie. ¿En quién confías? En la muleta. Y cargás todo tu peso sobre la muleta. Ahora sí está Nicodemo, cargando todo su peso y confiando que sus obras lo van a sostener. Y que sus obras lo van a llevar a Dios. ¿Y qué hace si no Jesús? Le patea la muleta. Y le dice, todo eso que vos pensabas, ya no es así. Todo lo que vos pensás de que te puede sostener, no te sostiene nada. Porque lo único que te hace falta es nacer de nuevo. Ahora avanzamos. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de donde viene y a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que el que no sabe, perdón, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibiste nuestro testimonio. Nicodemo estaba maravillado de lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Toda su vida creyó de que siguiendo la ley iba a estar un día en el reino de Dios. Y acá el Señor le dice, no te sirve eso. Estás maravillado. En el versículo 7 dice, no te maravilles de que te digo. Ahora, y pareciera que otra vez no entiende, ¿no? Porque le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse? Ahora, ¿sabés que eso es lo que yo pensaba? Decía, Nicodemo no está entendiendo acá. Nicodemo no entiende. Y a veces la respuesta del Señor le dice, mirá, el viento sopla. Vos sentís su sonido, podemos sentir la brisa. No sabemos ni dónde va ni dónde viene, pero sabemos que el viento sopla. Diciéndole, yo te estoy diciendo que tenés que nacer de nuevo. No me preguntes cómo se va a hacer, cómo va a ser todo, cómo fue, ¿no? Tenés que nacer de nuevo. Y pareciera que él no está entendiendo. Pero fijate el próximo versículo. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Alguien que me lo pueda leer fuerte. Bien. Si dije cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creéis? Ahora, acá entendí, ¿sabés? Acá entendí que Nicodemo no era que no estaba entendiendo. El Señor Jesús le dice, vos... Vamos para atrás. Ahí está. No creéis. ¿Sí? Vos no creés. Entonces, le dice, ¿cómo voy a decir las espirituales? Dice, si no creéis. Jesús no estaba creyendo en lo que él estaba diciendo. No era que no estaba entendiendo. Era muy difícil para él decir, yo toda mi vida me manejé de esta forma. ¿Cómo puede ser que ahora me patees el tablero? ¿Ves que el Señor Jesús no le dice, qué, no entendés? No. Le dice, ¿no creéis? Si no crees lo que te estoy hablando con lenguaje humano y terrenales. ¿Cómo vas a creer si te hablo en lenguaje espiritual? Pero no le dice, no entendés. Le está diciendo, si no creéis. ¿Ves? Él no estaba creyendo. Nicodemo no estaba creyendo en que había que nacer de nuevo y nada más. Ahora, el Señor Jesús, el pasaje sigue. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ves? Acá el Señor Jesús le dice, esto es para todo aquel que en él cree. Es necesario que Jesús sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. No te hace falta hacer obras, no te hace falta vivir una vida separada religiosamente, para hacer la salvación. Te hace falta solamente creer. Ahora, y utiliza un ejemplo. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan del pasaje ahí? Números capítulo 21. El pueblo empieza a murmurar acerca, hacia Dios y hacia Moisés. Dios manda un castigo que son unas serpientes, que los mordían, muy venenosas, los mordían, y las personas que eran mordidas por la serpiente, morían. Ellos se arrepienten y claman a Moisés, le dice, que le puede dar una salvación, una solución. Y Dios le dice, hace una serpiente de bronce y levantala. Y todo el que es mordido por la serpiente, cuando mire la serpiente de bronce, se va a salvar, no va a morir. Ahora, yo si tuviera una situación esa, pediría un antídoto, ¿no? Antes que mirar una serpiente. Pero, ¿era la solución que Dios le estaba dando? Hacía falta algo para salvarse, mirar la serpiente. No colocarse un antídoto, no... Quizás la solución podría haber sido, bueno, Dios, en vez de darnos la serpiente, ¿por qué no sacás la serpiente que no mandaste? A veces el Señor Jesús... Perdón. Dios quería dejar acá una hermosa ilustración. Esa serpiente solo necesitabas tener fe, que si la mirabas te salvaba. Y ahora acá el Señor utiliza eso y dice, como Moisés, que levantó la serpiente en el desierto. Así, tal cual. Solo tenías que usar fe. Mirar a la serpiente. Acá es tal cual. El Señor Jesús va a ser levantado en una cruz. Y lo único que tenemos que hacer para salvarnos es tener fe en Él. No obras, no una vida religiosa, no una posición económica. Solamente fe. Solamente fe en Él. Ahora, quizás, te encuentres en una situación como la de Nicodemo. Una vida de religiosidad. Viniendo a la iglesia los domingos. Quizás leyendo tu Biblia. Tratando de ser una buena persona. La Biblia dice que eso no nos sirve para la salvación. La Biblia dice que, en el próximo versículo, Juan 3, 16, que Dios mandó a su Hijo para que Él muera por nosotros. Para que todo aquel que en Él cree, solamente cree que Jesús puede limpiar nuestro corazón. Y que Él murió en nuestro lugar. Nada más. Pero, acá encontramos a Nicodemo. En el capítulo 3, si Jesús le patea el tablero, le dice, todo eso no te sirve. Pero no podemos ver, ni saber, por lo menos no está registrado, qué decisión Él tomó. ¿Él tomó la decisión de seguirlo al Señor? No, no se lo ve al lado, en el Evangelio, al lado del Señor. ¿Él decidió creer o decidió todavía mantenerse en su religiosidad? Mirá, la Escritura no lo evidencia. No podemos asegurarlo que Él, bueno, se hizo cristiano a partir de ese momento. Pero sí que el Señor lo confrontó y le dijo cuál es la verdad. Ahora, si estamos en esa circunstancia, en esa situación, sería bueno tomar una decisión. Y decir, ¿me decido en creer en Dios o sigo mi camino de religiosidad y de buenas obras? ¿Sabés? Ese camino no te da un nuevo nacimiento. Vamos a avanzar. Bien. Juan capítulo 7, versículo 8 al 13. Vamos a pedirle a alguien que me pueda leer. ¿Sí? Alguno acá de los chicos del club. ¿Maxi? ¿Le? Pará, pará. Vamos a darle el micrófono porque no se escucha nada. Vamos a darle el micrófono. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho, esto no se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y la buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no. Sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Gracias. Entonces, acá vemos a Jesús. Y lo que decía la gente de él. Algunos decían, es bueno. Otros decían, es el Mesías. ¿Sí? Pero me llamó la atención esto, mirá. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Quizá haya sido la razón por la que Nicodemo va de noche a ver a Jesús. Dice, por miedo a los judíos. ¿Qué le harían? No lo sé. Pero no solamente Nicodemo y estas personas que tienen miedo de hablar de Jesús, sino también José de Arimatea, dice en el capítulo 19 que era discípulo del Señor, pero encubierto por miedo a los judíos. Entonces, hay personas que dicen, yo veo algo en Jesús, veo algo diferente. Veo a Dios, veo sus señales, veo sus obras, pero no me animo a hablar de él. No me animo a acercarme a él. ¿Por qué? Porque están los judíos. Ahora, sigue el pasaje. Versículo 7 al 41 al 53. A ver, alguien con voz fuerte que me pueda leer. Bien, versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde David ha venido el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Dice el 45. Los alguaciles, a ver, ahora si quiere darle, 45. Bien. Entonces, en el 45 dice que los alguaciles le llevaron a los sacerdotes y fariseos. Ahí saben a dónde están llevando, al Sanedrín. Los alguaciles están yendo al Sanedrín, que Nicodemo es parte del Sanedrín. Y está yendo a decir, ¿qué vamos a hacer con este? Y ellos le dicen, ¿pero le trajeron? ¿Le pusieron en la cárcel? ¿Le prendieron? Dice, pero nadie habló como este hombre. Nadie ha hablado jamás como este hombre. Y ellos le dicen, ¿ustedes también están siendo engañados por él? ¿Piensan que con esas palabras muchos del miembro de Sanedrín creían en Dios, en Jesús? No, no. Es más, ellos querían hacerlo desaparecer, eliminar a Jesús. Y el por qué está en el capítulo 3, también al final, que no lo vimos, lo pasamos rápido, así ya avanzamos. Pero ahí decía el Señor Jesús que la luz vino al mundo, pero ellos llamaron más la oscuridad. ¿Por qué en la luz sus obras eran manifiestas? Entonces, claro, el Señor Jesús predicaba con poder, con autoridad. ¿Por qué? Porque no tenía tacha en sí. Y ellos no podían decir lo mismo. ¿Qué dice el Señor Jesús de los fariseos? Le dice, sepulcros blanqueados, hipócritas, le dice. Entonces, lo querían eliminar a Jesús. Ahora, frente a esto aparece de vuelta Nicodemo, en el 50. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Jesús, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabemos lo que ha hecho? Hace una pequeña defensa, ¿verdad? Hacia el Señor Jesús. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les da la impresión de que Nicodemo está convencido de que Jesús es el Cristo? No vemos acá la defensa de como que Jesús, yo estoy convencido. Y tenemos que seguir escuchándolo, parece que dice, ¿no? Esa es la palabra de Nicodemo. Sin comprometerse con el Señor, sin comprometerse con Jesús. Ni tampoco exponerse mucho para que, por miedo a los judíos. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿sabe que cuando estaba leyendo este pasaje, se me vino a la cabeza el Hechos capítulo 7, capítulo 6? ¿Quién aparece ahí? Esteban. Donde, delante del Sanedrín, delante de los sacerdotes, Esteban defiende al Señor Jesús. Y le da un discurso que está todo en el capítulo 6 y en el capítulo 7, y Esteban defiende al Señor Jesús delante de Sanedrín. Y él no tuvo miedo, como decía acá, estos pasajes de los judíos. Él reconoce en Jesús a Dios y lo va a defender, aunque eso le cueste la vida. Y vemos que al final del capítulo 7, Esteban es apedreado por decir y defender a Jesús. Pero yo no puedo ver esto también en Nicodemo. También en capítulo 3 de Hechos, Pedro le dice a los judíos, cara a cara, sin miedo a que los judíos tuvieran represalia, le dice, vosotros matasteis al autor de la vida. Porque en ningún momento Pedro ni Esteban tenían miedo de lo que los demás le podían hacer. Porque se jugaban por el Señor. Se jugaban por el Señor. Pero no puedo ver lo mismo en Nicodemo, que se juegue por el Señor. Y acá era la reflexión para mi vida. ¿Cuánto me estoy jugando por el Señor? Porque ¿cuántas veces escuchamos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde estemos, blasfemar el nombre de Dios? Que van insultando y criticando a la obra de Dios y al Dios mismo. Pero por miedo de que nos digan algo, no defendemos. Por miedo de que, uy, pero me van a tener un concepto de mí, o qué van a decir, o qué... Me van a tildar en el trabajo, me van a... Nos confrontamos. Parecemos a Nicodemo. Ojalá pudiéramos tomar el ejemplo de Esteban, el ejemplo de Pedro. No importa lo que me pase. No importa cómo me van a mirar después. A mí, Dios, yo lo voy a defender, cueste lo que cueste. A mí, Dios, yo lo voy a defender. Aunque me cueste mi vida, mi trabajo, aunque me cueste amigos, lo voy a defender. O sea, no es la actitud que se ve acá de Nicodemo. Pero hay un pasaje más que habla también cerca de Nicodemo. Acá, Gastón. ¿Me animás a leer? Muy bien, gracias. Y acá vemos otra vez a Nicodemo. Ya con Jesús ya muerto, ¿sí? Crucificado. ¿Quiénes lo crucificaron? Los romanos, por los mismos judíos, ¿sí? Este consejo de ancianos, sacerdotes, este Sanedrín, que Nicodemo era parte. ¿Sí? Y por ello se es crucificado el Señor Jesús. Y llega acá, después de la crucifixión, ya el Señor Jesús muerto, aparece otra vez Nicodemo. Junto con José de Arimatea, que va y pide el cuerpo del Señor, aparece Nicodemo con un huento, no sé cómo se dice, pero con especies arnomáticas, ¿sí? Para hacer el entierro del Señor Jesús. ¿Ves? Acá ya en este capítulo, ya no está de noche Nicodemo. Está de día. Y hace algo a la vista de todo el mundo. Y él, junto con José de Arimatea, va a enterrar al Señor. ¿Sabés? Podríamos pensar que él se dio cuenta que Jesús era Dios. Podríamos pensar, él estuvo ahí, quizás vio el velo rasgarse cuando el Señor murió. Podríamos pensar eso, acerca de él. La verdad es que la Biblia no da más registro de él. Pero ¿sabés lo que miraba yo acá? ¿Y cuál sería mi situación en el lugar de Nicodemo? Es de llorar, nada más. Porque perdí toda la oportunidad de él en vida. Y me juego solamente cuando él murió. Perdí la oportunidad de estar con él, cara a cara, de seguirle como su discípulo, de dar mi vida por él y defenderlo. Y perdí la oportunidad de hacerlo. Quizás él realmente haya sido salvo al final de su vida. Pero sí lo que podemos aprender es que él perdió una oportunidad valiosa. De estar con el Señor Jesús cuando el Señor Jesús estaba con vida. ¿Sabés qué nos enseña? De las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades perdemos? Cada día de estar con el Señor. Cada día. Las oportunidades no vuelven atrás. La Biblia habla que es una flecha lanzada. Una vez que lanzás una flecha ya no podés agarrarla. Ya está. Se fue. Es una oportunidad que no va a volver atrás. Quizás sea el pensamiento que haya tenido él. Perdí la oportunidad de estar con el Señor Jesús en vida. Ahora, ¿sabés? Podemos sacar una buena lección de acá. Es decir, no tenemos que perder las oportunidades de estar con el Señor. Y no sé cómo está tu relación con Dios hoy. Pero quizás sea el momento de decir, hasta acá. Hasta acá estuve jugando con el Señor. Acá perdí la oportunidad. Ya no voy a perder la oportunidad más de estar con el Señor. Y decidamos hacerle frente a lo que sea. A los judíos, como decía acá. Quizás compañeros. Quizás compañeros de trabajo, familiares. Pero que sea la oportunidad de vivir para Dios. Vamos a ver.